Chum, dos, tres, cuatro Llegó el momento de los chavos rucos ¡Que levanten la mano los chavos rucos! Viendo para acá Viendo para acá Eso Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te llamé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar ¡Como dice! ¡Qué rico eso, ¿no? Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar fuerte ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Yo tengo con qué ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también, también Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¡Alejate de mí! No hay nada más que hablar Contigo yo perdí Contigo yo perdí Contigo yo perdí Ya tengo con qué ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Pero ha pasado el tiempo y yo también, también Si no supiste amar Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Papá 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 Chabos rucos Para la gente que ama los ochentas Los ochentas El grito de los chabos rucos La mejor edad Las mil Un, dos, tres Los chabos rucos ya vimos de todo Por dejar escapar al canto de un tesoro Por dejar escapar al canto de un tesoro Venga palderas moviéndose al viento No vamos a encontrar Un amor a medir otra vez Quiero oír ese colo, quiero oír ese colo que dice Las mil y una noches que pasé Contigo La luna nos separó Ni ni tú Ni yo Supimos llorar ¡Uh! 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 Pero nunca siempre hagas tiempo, tendría que acabar con alguno de los dos. Las mil y una noches que pasé contigo, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar. Las mil y una noches, mil y una noches, la luna nos separó y ni tú ni yo supimos llorar. Las mil y una noches, la luna nos unió y ni tú ni yo supimos llorar. Los chicos de las cuerdas locas. Si tú piensas que me ha roto la maceta, no te preocupes. Ya me acostumbré a regarla. Y ya te me estabas pasando el verde. Mañana te secas. Yo me consigo otra planta. Pero que sea recente acá. Oh sí, recente acá. Pero que sea recente acá. Oh sí, recente acá. Casi se lo regalo, no, no me preocupo porque me sube muy bien Casi se lo regalo, no, ya no me empuro como la regué contigo Y que un solo jardinero me enoja el fruto, no como yo que ya estaba recogida Y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si nos respira Y te pareces tanto amor En cualquier tronco te atoras y le das vueltas con tus rabines Que se enredan con quien quieras y entre tantos ramerillos Y que un solo jardinero recoge el fruto, no como yo Y ella estaba recogida y si es que otro se anima, pues buena suerte, a ver si nos respira Y te pareces tanto amor ¡Qué tóxico! Sin cualquier tronco te atoras y le das vueltas Con tus rabines que se enredan con quien quieras Y entre tantos ramerillos y aquí apogamos la ramera Pero que se ha desendecido, pero que se ha desendecido, oh sí Desendecido Pero que se ha desendecido, oh sí Desendecido Pero que se ha desendecido, oh sí Desendecido ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias Gracias Gracias